Hoy miro para atrás y pienso ¿Cuántas noches han pasado, Murguita? ¿Cuánto desvelo a tu lado con la luna de testigo? ¿Cuánto amanecer de frío? Que me refugí en tus brazos y encontré Encontré entre tus retazos Mi verdadero camino Murguero, Murguero gritó Que estero y mi alma se hizo cargo Y de aquel pasillo largo, vieja casa de mi abuelo salió Volvió remontando vuelo un corazón indomable Y aprendiendo que yo pisa Que el honor no es negociable, papá Que la palabra se cumple Y siempre se pone el pecho Si de tradición para ello Aquel que se crió en tu calle, mirá Y aunque la vida me faja y sienta que no hay consuelo Vos me enseñaste de tu hijo a mí Que somos la voz del pueblo Hijo paria Hijo paria de este suelo Y de su antigua fiesta pagana En el dedo de esos viejos Que no encantaron nada y le enseñaron a la barriada Está tradizando ser Murguero de hoy Hoy que viven llamando al negro Y que de la vida no sé nada Somos solo un estorno en que el progreso El progreso siempre, siempre, siempre te garcha Y hoy estoy de nuevo acá, mirá Para evitar tu palabra, papá Azul Azul, blanco y platado siempre será mi estandarte Yo nunca voy a cambiarte Porque en la piel vas conmigo Yo no quiero Yo no acepto ningún otro destino para mi vida No termino de encontrarte, Burgón Así humildemente queda presentado En esta noche de carnaval En Centro Burga En Centro Burga iluminado por Ortiz Abejo Portenia Portenia y bien tradicional Como en cada febrero se presentan desfilando Ya por las avenidas un cantar se va escuchando Llegando el millonquilla y mejor querido barrio Por mucho a sus dolores La voz unica ha quedado Son los negros que aguantaron Dicadores de prisión Porque no me levanta, dice Los que viven en el corazón Pero no me levanta, dice Que comienza la fusión Y vayan abriendo canchas Y así van tanto en un gol Niño, te arrepiento un día De la zona a este lado Ni de los profesores Ni las llanto provocados Porque me hiciste fuerte Y me bajaste el camino Y morir siendo burguero Siempre está mi destino Con su etapa se aportó Repetar la tradición Y somos la familia del pueblo La Biblia y el calejo Centro Murga iluminado Cuando requiere su atención Y solamente no dejarle El alma y el corazón Despacito, despacito se acomoda El centro Murga iluminado Porque se acomoda Acomoda su estampa en la vereda Y empieza la función del carnaval Y vayan abriendo cancha Y así va entrando el mar Murgor Murgor ¡Gracias!